Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, en junio se conocerá la sentencia del caso del triple asesinato. En la audiencia inicial se mantuvo la prisión preventiva para los cinco acusados de participar en el asesinato de Santos Bravo, su pareja Rosibel Murillo y su hija Lucía Bravo. Costa Rica presentó sus conclusiones orales ante la Corte Internacional de Justicia. El miércoles y el jueves será el turno de Nicaragua para tratar el conflicto de Harbour Head. En internacionales, un video captado por un transeúnte muestra la violencia en las calles de Baltimore, Estados Unidos. En medio de las protestas contra los ataques racistas de la policía, un grupo sacó al propietario de una tienda y lo golpeó en la calle. En deportes, Ancelotti aplazó para el final de temporada el fichaje de Chicarito. El técnico destacó la profesionalidad del mexicano y aseguró que por el momento están enfocados en ganar la Champions League y la Liga. En fama, Giselle Bündchen se desnudó para su última portada como modelo. En la revista Vogue de Brasil, la supermodelo celebra sus 20 años de carrera con una edición especial. Para ampliar estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuodidiario.com.ni y nuestras redes sociales.